¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy nuestro amigo OneMore1988. Espero que se la estén pasando de maravilla. Bienvenidos a este pequeño video donde vamos a estar literalmente agradeciéndole a más de 93,000 personas que nos han estado siguiendo. Vamos a hacer un sorteo que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Así es que suerte para todos. Y vamos a estar regalando literalmente una onza de plata y esta hermosa onza a Guerrero Águila. Así es que... Y también vamos a sortear dos libros de valores de monedas de Estados Unidos del año 2023. El libro no aparece aquí porque todavía no me llega, pero literalmente el domingo ya tienen que estar por aquí. Y los vamos a sortear aunque no lleguen. Si no llegan, si llegan los vamos a sortear. Si no llegan los vamos a sortear. Y pues al ganador se lo vamos a enviar a su dirección. Así que suerte para todos. Pues vamos a comenzar enseñándoles esta chulada. Es una hermosa onza de plata. Este es de una compañía privada. Así es que no tiene lo que viene siendo la seca y todo eso. Pero vean nada más qué hermoso diseño. Es una onza Troy de plata pura. Plata ley punto 999. Y tiene el canto estriado. Un canto hermoso. Y vean nada más qué hermosos detalles. Así que esta rifa, este regalo va a ser para todas las personas que apoyan al canal monetariamente. Así es que muchísimas gracias para todos aquellos que nos apoyan con alrededor de 4 dólares 99 al mes. Muchísimas gracias. Y este va a ser el sorteo para ellos. El sorteo privado. Y el sorteo en general para todos los suscriptores. Vamos a regalar este hermoso ejemplar de una onza de guerrero águila de la cultura azteca. Vean nada más qué belleza. Este es de una serie de guerreros del mundo donde salían los Zulu, los Spartans, todos esos. Nosotros tuvimos la dicha de que sacaran en este caso al guerrero águila. Ojalá que algún día se les ocurra sacar al guerrero jaguar. Y vamos a regalar literalmente los dos libros que en este caso todos, todos participarán para ellos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder participar y poder ganarse uno de estos premios? Es fácil. Lo único que tienes que estar es suscrito al canal, compartir y comentar este video. Y ya estarías participando para los sorteos. Así es que muchísimas gracias por todo este tiempo y todo este apoyo que me han brindado. Gracias, mil gracias. Muy pronto esperemos llegar a los cien mil y acuérdense, cuando lleguemos a los cien mil vamos a hacer, si es posible, unos diez regalos, compañeros. Que si quieren participar, no se les olvide suscribirse, comentar, calificar y dejar sus comentarios en los videos sobre desde dónde nos miran. Así es que hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.